Antes no creía que Debe de existir alguien así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbres? Que eres perfecta, que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta, le diste cura A la soledad que me mataba Tú me dices lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de verdad nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo en tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa Adiós o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Tú, nadie me lo hace como Tú, tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque aquí te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron a ese ensayo Eres la luz que de la nada salió Maluma baby Dímelo rey Esta combi no falla, ok México y Colombia Extraño tus mensajes y cada llamar No puedo olvidar Como la cama te mata Dime si me piensas O no recuerdas na' Baby vuelve pronto Que sin ti yo no soy na' Cuando volvemos a ver Extraño tu piel El tiempo se me hace eterno Ya te quiero ver Dime si es pa' comer No, pa' no resolver No, pa' no resolver